Estimadas amigas y estimados amigos, hago este vídeo como comentario de la situación actual del Sevilla a día de hoy, que estamos no sé si a 8 o 9 de mayo, domingo, hemos terminado de jugar con el Villarreal en un partido, yo creo que ha sido de los partidos que he visto este año del Sevilla, que los he visto prácticamente todos, creo que han sido todos, incluido Copa del Rey, UEFA, Champions, todos. Bueno, del Champions me perdí alguno, pero casi, me he visto algunos. El peor partido que yo lo he visto jugar Sevilla, el peor partido que lo he visto jugar Sevilla, o sea, ha sido increíble el partido del Sevilla de hoy, un partido en el que el Sevilla no ha comparecido, un partido en el que no han sido capaces los jugadores de dar dos pases seguidos, no han sido capaces de sacar el balón con criterio en defensa, no han sido capaces de generar ocasiones tan solo, tan solo. Se ha generado una ocasión en fuera de juego de Rafa Mil, que por cierto mandó el balón fuera, una ocasión del señor Enesiri, que lamentable, que se planta delante del portero y va fuera, y después hay otra ocasión también de Enesiri, que también es en fuera de juego, y por eso no la cuento, igual que la de Rafa Mil, que también se planta delante del portero y va a tirar al cuerpo del portero, ¿no? Entonces, una única ocasión, y al final, bueno, pues en un córner hemos tenido la fortuna de empatar, pero que el Sevilla no merecía el empate siquiera, merecía haber perdido y además por unos cuantos goles, nuevamente Bona ha sido el salvador. Entonces, bueno, pues, aquí uno se plantea lo de siempre, últimamente, ¿no? Bueno, quedan tres partidos, se ha ganado un punto más, y ya con solo dos puntos que gana el Sevilla, de nueve que quedan, se clasifica para la Champions League. No sabemos si será tercero o cuarto, yo a segundo no, porque segundo, sinceramente, después de lo que hemos visto, los audios que hemos escuchado del señorito Piqué, junto con el señorito, señor este, Rubiales de la Federación, ¿no? Donde, bueno, se hacen un reparto de la Supercopa que se juega en Abu Dhabi, o no sé, con derecha se juega, en tierras orientales, digámoslo así, pues, evidentemente, el reparto era para el Madrid-Barcelona y para los otros dos equipos que ya sabemos que son los que han llegado a la final de Copa, que son Valencia y Betis. Entonces, ahí ya no cabe otro equipo, el Madrid ha ganado la Liga, y el que tiene que dar es segundo para poder ir automáticamente a la Supercopa, que es el nuevo formato que le han dado a esa competición, pues, el Barcelona, ¿no? Y ayer jugó con el Betis, bueno, el Betis metió al Barcelona, yo vi los goles, bueno, estuve bien un rato el partido, y los últimos 20 minutos metió al Barça, empató al Betis en un córner, y después, bueno, pues, al final, el Barcelona tuvo ahí una jugada muy buena, con un buen tiro del tal Jordi Alba, este, empalmó bien el balón y fue un muy buen gol, y, bueno, simplemente, bueno, pues, el Barcelona tira mucho, y al final, pues, te va a meter en tu campo y te queda ocasiones, ¿no? Es difícil aguantar eso. Igual que el Madrid, ¿no? Tiene equipos que tienen mucho dinero en el campo, muchos jugadores puestos de calidad en el campo, entonces, el resto de equipos tienen muy complicado competir contra eso, porque o le echas de mole, o como se dice vulgarmente, le echas huevo, o la cosa ya va mal, ¿no? Bien, entonces, ya sabemos que nosotros, el segundo, nos vamos a quedar, quedaremos tercero, y gracias. Si quedamos tercero, o cuarto, depende de lo que haga el Atlético de Madrid, que tampoco anda muy fino. Que, por cierto, ahora jugaba a las nueve, o estaría jugando, creo, con el Madrid. Esperemos que gane el Madrid y nos haga el favor, y nos saquen puntos, hoy no apunto en esta jornada. El Atlético de Madrid, ¿vale? Con lo cual, el Sevilla, con dos puntos, ya se clasifica. Es decir, ganando uno de los dos partidos que les queda en casa, Mallorca y Bilbao, creo que son los que les queda. Después tiene que ir al Wanda, y del Wanda, bueno, no creo yo que se, ya voy a sacar nada y menos como está ahora mismo. Así que yo creo que, ganando el partido del próximo miércoles con el Mallorca, ya se garantiza la clasificación, y sinceramente a los sevillistas ya nos da igual ocho, veje, cuidado, ya nos da igual ocho que ochenta. Con lo cual, si queda ese tercero, hombre, será mejor que si queda cuarto, pero que ya no nos importa eso mucho. Lo que nos interesa es que vaya a la Champions, y eso, bueno, pues garantiza que el año que viene en Sevilla, pues va a tener unos ingresos. Aunque sabemos que los ingresos también varían en función de lo que tú hagas en la competición, ¿no? Si ganas partidos, si metes goles, en fin. Eso, por ejemplo, el Sevilla este año, pues no ha debido mucho porque ha hecho unos partidos regulacetes. Entonces, como digo, ya, ganando el próximo miércoles se acabó, ya nos da, a mí sinceramente, como se dice, y creo que a la mayoría nos importa un pepino que quede tercero. Que queda cuarto, pues que quede cuarto, ya nos da igual, no nos da igual, no nos da igual, no nos da igual. Evidentemente, aquí siempre se alude a lo mismo de siempre. Es decir, que el Sevilla, pues sí, que ha conseguido estar en el segundo puesto gran parte del tiempo del año, que ahora sigue estando tercero, que es difícil para un equipo como el Sevilla, con lo que hay ahí, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, ¿no? Pues estar ahí arriba, sí, es cierto, verdaderamente es así. Pero bueno, también hay que decir que a los dirigentes del Sevilla se les llena la boca de decir que el Sevilla es un equipo grande, que es un equipo grande, que es un equipo grande. Bueno, pues los sevillistas, evidentemente, esa forma de pensar que tenían de antaño, ¿no? Que era la de otro año igual, cuando no se consiguió la clasificación en la UEFA, o ir a celebrar ahí a la Puerta de Jerez, eh, es que estoy hablando y no puedo dudar hablando. Ir a la Puerta de Jerez a celebrar la UEFA, bueno, pues evidentemente, o sea, la clasificación para la UEFA, no la UEFA, pues eso ya no se hace. Ya se consigue una clasificación en UEFA y no se va a celebrar, ya se consigue una clasificación en Champions y no se va a celebrar, nada. Incluso se han conseguido copas y no se ha celebrado. Pues bueno, la última es que hubo el tema del COVID y no se celebró, ¿no? Pero que ya no es lo mismo, ¿no? Como la primera UEFA y la primera Supercopa de Europa, bueno, la primera y única que tenemos, ¿no? Las otras Supercopas de Europa, teniendo en cuenta la del Milan, que la pudimos haber ganado si no pasa lo de Puerta, en paz de descanso. Eh, y esa la hubiéramos seguramente ganado, se la hubiéramos ganado en Milan, seguro, porque el Sevilla entonces tenía un equipazo, eh, mantuvo el equipo que tenía durante dos, tres años y esa la hubiéramos ganado nosotros. Y las otras cuatro, bueno, pues se perdieron porque no se puede hacer todos los años estar constantemente desmontando el equipo y trayendo jugadores nuevos que hay que acoplar y entonces en unos cuantos partidos de pretemporada tuve, eso no lo consigo. Máximo si no son jugadores del máximo nivel, ¿no? Porque ya sabemos que el Sevilla, uno de los problemas que tiene últimamente es que cuando quiere fichar jugadores, pues ya los equipos conocen que el Sevilla es un equipo que paga bien, un equipo que tiene dinero. Entonces, bueno, pues, es más difícil fichar jugadores sorpresa a coste económico. Ya por cualquier jugador, papas jugador te piden una cantidad importante, ¿no? Entonces, ese factor sorpresa ya no lo tiene Monchi y eso juega en su contra, evidentemente. Pero bueno, es que para eso el director deportivo hoy gana muy buenos dineros, que ya nos gustaría más de uno ganar lo que gana este hombre. No digamos ya evidentemente los futbolistas que ganan más que él, ¿eh? Porque estos señores, yo creo que en la calle donde yo vivo sumamos los sueldos de la gente que vive desde una punta a otra de la calle y no conseguimos al año lo que gana el que menos gana en Sevilla. Sumando todos los sueldos. O sea, que es que es algo sangrante. Y después cuando uno ve ciertas actuaciones, ciertos partidos, en fin, es increíble, los tíos cobran y no cumplen. Es el único trabajo en el que tú no cumples con tu trabajo y sin embargo cobras. O no te echan, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que hablaremos ahora. Entonces, bien. Estamos hablando de la clasificación. Me da igual que sea tercero o que sea cuarto, sinceramente. Prefiero que sea tercero, evidentemente. Yo quería que fuera segundo, ya sabemos que primero iba a ser que no. Pero al final, ni segundo, ni tercero. Yo creo que va a quedar cuarto porque el Atlético de Madrid al final va a ir sacando sus partidos y va a ser complicado pillarlo. Pero bueno, no lo sé. Ya lo veremos. Que gane el próximo miércoles a Mallorca. Que tengan la vergüenza de hacerlo porque yo creo que ya es que es vergüenza torera con la gente en su estadio. Y que ganen ya el partido y que le den por culo porque vaya tela el año que... Que sí, que es curioso porque... Que es curioso porque... Quedas, vas para Champions y encima estamos enfadados. Claro, es lo que estoy diciendo. Es decir, nosotros estamos ya, pues nos han inculcado, ¿no? Sino que el servillista ya es exigente con su equipo. Y quiere que dé ese salto, ¿no? Así, estuvo en la UEFA, o sea, ha competido unas cuantas veces en la UEFA, ha ganado seis UEFA. No, hombre, no le vamos a decir que gane a la Champions porque eso no se va a conseguir de un día para otro. Pero oye, ahí hemos visto equipos como el Villarreal que ya ha jugado dos semifinales de Champions, ¿no? No sé si llega, no estoy seguro si incluso el Villarreal en su momento llegó a jugar una final de Champions. No recuerdo bien, pero semifinales no es la primera que llega. Yo creo que ya en el pasado, no hace mucho, también estuvo en semifinales. Entonces, coño, yo qué sé, por lo menos clasifícate, haz una buena fase de grupo, pasa a 16º, pasa a 8º, llega a 4º, y ya bueno, si después pasa o no pasa, pues ya se va viendo. Y poquito a poco, pues vas haciéndote un hueco en la competición y al final puedes escribir tu nombre ahí porque, oye, tengas suerte, ¿no? Y vayas haciendo bien las cosas. Bueno, más que suerte es hacer bien las cosas. Pero claro, por ejemplo, la Champions que ha hecho este año en Sevilla, que se ha clasificado hoy 3º para la UEFA de rebote, y era la fase, era un grupo que no tenía absolutamente rivales fuertes, no tenía rivales fuertes, ningún rival fuerte. No había equipos como United, Chelsea, City, Paris Saint-Germain, Madrid, Barcelona, en el grupo, ¿no? Bueno, los españoles no pueden estar, ¿no? O Juventus, ¿no? No es un grupo de esos, es un grupo que eran equipos, y dice, tú, bueno, Rebussalburgo, esto, pues sí, no digo yo que no tengan su calidad, pero que esto... Tío. Joder, qué malo, tío, qué barbaridad. No, malo ha sido yo, no el tío, porque es que te tiraba el muñeco, vamos. O sea, para decir, ni si, esto es lo que ha hecho el de City hoy, más o menos, una cosa parecía eso. ¿Qué es para matarlo? A ver, para una vez que hemos conseguido ahí, ahí hayan hecho una marca, tío. Es que no puedo estar jugando y hablar al mismo tiempo, no estoy concentrado. Bueno, esto es un gameplay de fondo, lo importante es que me escuchéis, ¿vale? Entonces, como digo, llegan el miércoles y ya está, y que se clasifique para la Champions, y haremos borrón y cuenta nueva. Ahora, a ver, el partido de hoy, mi opinión del partido de hoy, el peor partido que jugó el servidor en toda temporada, y eso que no lo ha perdido, pero lo iba a perder y tendría que haberlo perdido, pero ha tenido un golpe de suerte y en la última jugada del partido un córner de rebote, es un córner de rebote, ha conseguido meter un gol y empatar el partido, llevarse un punto de extraer la cerámica. Parecía que el equipo que había jugado las semifinales de Champions no era el Villarreal, por el tema del cansancio y la presión, ¿no?, a la que hemos sido sometidos. Parecía que era el Sevilla, parecía que los jugadores que estaban cansados del Sevilla, los que habían jugado el jueves, el miércoles, lo que fuera. Cuando se le ha hablado al señor Lopetegui en la rueda de prensa previa, que si, hombre, que si el Villarreal, la ventaja de acusar a ellos del cansancio, dice el tipo, porque es que después que no tienen vergüenza, ¿sabes? No tienen vergüenza para ellos, es que, broma, bequillo, eres un cínico. Pero tú cuando jugabas los miércoles o los jueves y te quejabas, y ahora dices que no, hombre, que es que van a tener cinco días para descansar. Yo, desde que juegan el partido de semifinales hasta que juegan el partido de Liga. Ah, ahora resulta que al Villarreal eso no le afecta. Te afecta a ti, te afecta a ti cuando jugabas. Que si tienes bajas por COVID, que tienes bajas por leche, que tienes no sé qué. Digo, vamos a ver, aquí ha habido una cosa clara de este año, y es que el Sevilla no ha sabido gestionar la plantilla. Y desde el Sevilla, aunque no se quiera decir, bueno, pues se ha ido por la Liga, ¿no? Porque se ha visto claramente que, eso nos falta más, se ha visto claramente que lo que se ha hecho desde el club en diciembre es cambiar a Idrissi y a Óscar Rodríguez por Antonio Marcial, un jugador bastante importante en la estela mundial, y traerse a Tegadito Corona, que creo que es un buen fichaje. Sí, entonces, te dan esos dos cromos y te dan estos dos, pues tú has ganado. Eso está claro, ¿no? Entonces, la apuesta era esa. Bueno, pues desde que llegaron estos dos jugadores, el equipo ha ido para abajo, para abajo, para abajo, y el tío, bueno, pues se ha quedado sin efectivo, no ha sabido rotar, no es un entrador, aquí ya estamos hablando del perdón, del debate de si sigue el entrenador o no. Yo, sinceramente, para mí, el entrenador ya no debe seguir más, acabo el ciclo, y yo ya, de lo PT que estoy, comprendo la expresión, lo voy a decir, claro, y hasta los mismísimos huevos, ¿no? O sea, yo me siento a ver fútbol y no me siento a pasar un mal rato, ¿sabes? Yo me siento a ver mi equipo que gane con solvencia, que sí, que en algún momento, pues oye, vamos a perder, porque todos los partidos no nos vamos a ganar, ¿no? Porque eso le pasa hasta Madrid a Barcelona y al más pintado. Pues este es una mañana tarde, o el equipo contrario ya está más acertado que tú. Pero que tú veas que el equipo juega, que te diviertes viendo lo que juega el fútbol, no a estos equipos que lo único que se están preocupando es de que su portería esté a cero, que su portería esté a cero, y si metemos un gol bien, y si no, pues mira, pues nada, ¿no? Y fuera de casa que vamos a jugar al Sevilla toda la temporada, es decir, primer tiempo jugamos a que no pase nada, en el segundo tiempo, bueno, nos acercamos un poquito, aprovechamos que el rival tiene algo de cansancio de los primeros 45 minutos, el desarrollo del partido, a ver si tenemos alguna contra, nuestra portería cero, y si conseguimos esa contra o esa de gol, un golito por 0-1 y tres puntitos para casa. Eso le ha salido algunas veces y otras no le ha salido. Por eso ha tenido en los últimos tiempos tantos empates, y sobre todo, pues no se ha gestionado la plantilla, porque siempre, 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 el mismo equipo, los mismos jugadores, no se rota, no tienes a los jugadores activos, que sí, que serán más malos, pero oye, hay que tenerlos ahí enchufados, porque los jugadores se van a lesionar. Pues nada, no es capaz de, de, anda, no es capaz de tener a los jugadores en condiciones, los tiene ahí sin jugar, desconectados, cuando los tiene que poner, pues pasa una serie de partidas hasta que coge la conexión, o se recupera ya el titular y vuelve al equipo, ¿no? No sabe gestionar la plantilla, y yo creo que le han puesto una plantilla bastante en condiciones, que sí, que hay algún pestiño por ahí, evidentemente, era un jugador que no ha estado este año, como por ejemplo el Mesirica, ha estado fatal su lesión, lo que sea, mal, muy bien, no está bien el hombre. Agustinson ha tenido algún partido que no está mal, pero no es Acuña, aunque Acuña está horrible ahora, ¿no? Desde que se lesionó y ha vuelto, no es Acuña que esperamos todos, que hemos visto, ¿no? Que no es que le estemos exigiendo algo que no puede hacer, porque ya lo ha hecho. Estamos exigiéndole algo que ya lo ha hecho, porque ha jugado a un nivel importante el hombre, ¿no? Entonces, entre jugadores que no valen y que no ha dado el hombre el tema de las rotaciones en condiciones, y claro, son jugadores internacionales que cuando juegan contigo resulta que se van a jugar con sus selecciones y entonces, pues ahí se desgastan también y muchos han venido lesionados, en fin, que no ha sabido el hombre gestionado en la plantilla, no lo ha sabido el tema. Ha sido del típico de... Juegos siempre con los mismos, si algo funciona no lo toque, pero al final lo ha estropeado porque lo ha reventado. Y pasa, tienes veintitantos futbolistas que están avanzando a principios de temporada, no para conseguir que te quedes al final con siete, ¿sabes? Y ya sí, ya ha recuperado, pero ya, a pesar de que ha recuperado futbolistas, el equipo no está funcionando, ya está muy cansado. Y la idea de fútbol de Lopetegui, de jugar fuera, que no pase nada y tal y cual, eso ya está muy visto y estamos cansados. Cuando Sevilla va afuera a un campo que sea un rival, que sea de menor entidad que él, nosotros le exigimos que vaya por el partido desde el principio, que no se meta atrás a que no pase nada. Eso, vamos, eso cualquier sevillista que se le pregunte, lo dice. Nosotros no queremos un equipo metido atrás, no tenemos un equipo, no sé, y nos enfrentamos, vamos allá. Si nos enfrentamos a un Álava que tenga, no lo sé, por decir algo, 100 millones de presupuestos, y el Sevilla tiene 300, pues que yo, hay que ir por el partido, no te puedes quedar a ver qué pasa. No señor, ¿cómo que a ver qué pasa un 0-0? No, 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 no. O perder partido incluso, tienes que ir por el partido, tío. Por lo menos que se vea la intención y eso, Lopetegui, pues no. Y la verdad es que cansa bastante ya esa circunstancia, ¿no? Día tras día te pones a ver partido fuera de casa, y tú dices, bueno, pues ya vamos a ver lo mismo de siempre, ¿no? El equipo metido atrás, ahora cuando se va a jugar de prensa, no, este equipo es muy peligroso, no, este equipo es muy importante, no, este, vamos, parece que estamos jugando con el Milan de Aligosaki, ¿sabes? Todos los fines de semana, contra el Milan de Aligosaki, ¿no? Y hombre, por favor, vamos a ver, cuando juegues con un Barcelona, con un Madrid, no te digo yo, ¿no? Pero vamos, que Sevilla ha hecho partidos en condiciones, y no estaba este hombre, y tenía equipos más malos, ¿no? Sobre todo, es muy importante los reaños, los huevos, ¿no? Y este año no se está viendo eso mucho. Entonces, bueno, este hombre ya, bastante cansino, con ese planteamiento que él tiene, un único delantero, aunque claro, lo que se estila, poner nada más con un único delantero, en fin, no vamos a decirle que... Eso no vamos a criticárselo, porque eso le pasa a todo, ¿no? Entonces, yo lo pete aquí, no lo quiero. No me gusta, como digo, esos planteamientos de fuera de casa que hace, de el 0-0, eso no me gusta para nada, yo quiero que el equipo salga a Jujuyo ganando dos partidos. No que salga a meterse atrás, como ha hecho hoy. Y es que hoy, hoy es que no han sido capaces de dar dos pares seguidos. Y después, cuando le preguntan al tío, le dicen algo, en las ruedas de prensa, encima, con todas las jaitas, te dicen que ha generado en el segundo tiempo más ocasiones que el contrario. O sea, no sé. Yo este hombre, de verdad, es que no lo sé. Pero bueno, es lo que hay. Como digo, es lo que hay. No le puedes pedir más. Ya lo que estamos deseando es que se vaya a tomar por saco. ¿Sabes? Sí, nos ha dado la UEFA, nos ha dado una clasificación Champions, dirán que eso es histórico, no digo yo que no, que será histórico, que el Sergio no lo ha conseguido en toda su historia, tres años consecutivos era Champions, pero que ya está, que no, que eso no era lo que queríamos, coño. Que hemos jugado una Champions nefasta, que hemos ido a la UEFA, que se jugaba este año en nuestro campo, la final, y esperábamos todos, bueno, pues ya que nos eliminaban de la Champions, pues hacer una UEFA Disney, y yo qué sé, y si podía caer otra en nuestro campo, mejor caer mejor. Nada. Llegó el West Ham, que es un equipo de la mitad de la tabla, para arriba, en Inglaterra, y nos eliminó. Vámonos a pasar por encima. En la Copa, bueno, pues jugamos ahí dos eliminatorias con equipos de inferior categoría, que las sacó el Sevilla, con prórrogas, con penaltis. Ha habido mucha agonía para sacar los partidos, ¿no? Con este juego de voy tocando y si no lo tengo claro, pues resulta que toco hacia atrás y vuelvo a comenzar la jugada. Eso no, eso está bien cuando tú vas ganando 5-0, pero cuando vas a 0-0 o 1-0, eso nos gusta. A nosotros eso no nos gusta, evidentemente. No nos gusta ese tipo de juego, y ya a este hombre hay que cambiarlo. Y si ahora me hablan de Diego Martínez, ¿no? Este que era del Sevilla Atlético, que ha estado en el Granada y esto. Pues mire usted, si dice que la idea futbolística del tío es la misma que era de este, pues yo no los quiero tampoco. Yo no quiero. Yo quiero una idea futbolística totalmente distinta a lo que hemos visto estos tres últimos años con Lopetec, ¿no? Yo creo que han sido tres. Además, este hombre cuando sonó, me parece a mí que muy pocamente le gustaba. Y se ha ganado muchos enemigos. Lo que pasa es que como los resultados han ido saliendo, pues nadie le ha criticado nada porque, oye, te ha dado una UEFA, te ha dado los resultados, y este año iba muy bien. Ah, pero claro, pierdes el colchón de puntos que llevaba, perdón, con respecto al tercero. No, no me pides, faltará que recuperes. Pierdes el colchón de puntos que tenías con respecto al tercero. Ahora ya está luchando por la cuarta plaza, estando segundo ahí, y esas cosas no terminan de convencer absolutamente a nadie. Así que sobre si Lopetec se queda o no, que se vaya ya. Que se vaya ya. Lopetec tiene que marcharse. Ya no, ya ha cumplido un ciclo en Sevilla, y este hombre no está para esto, evidentemente. Hay que plantearse, buscarse un entrenador. Él lo sabe, porque yo creo que lo sabe él, y lo saben los jugadores. Por eso los jugadores han jugado hoy como han jugado, de asqueroso. Ellos saben que sacando un partido de los dos que tienen en casa, se clasifican cuarto. Tienen el peor de los casos, y que van a la Champions, y ya está. Y van a hacer la ley del mínimo esfuerzo. Como digo, si tienes un poco de suerte, en función de lo que haga el Atlético de Madrid, y por la vergüenza de toda la que tienes que jugar con Mallorca, y tienes que jugar con Bilbao en tu estadio, en Sánchez Fijuán, bueno, pues ahí a lo mejor dan un poco la cara, y en función de lo que haga el Atlético de Madrid, puede ser que quedemos terceros. Pero en principio, el equipo pinta a cuarto. El equipo pinta a la cuarta plaza. ¿Vale? Entonces, yo a Lopetegui no lo quiero. No lo quiero. Y a muchos jugadores que hay en el plantel, tampoco. Miren ustedes, vamos a ver. Diego Carlos y Koundé se van. Esos dos se van a vender. Eso es seguro. Diego Carlos y Koundé, esos dos se van a vender. Eso ya no se queda. Acuña no está haciendo muy buenos partidos últimamente, y no sé, pero también están pendientes de él, ¿no? Dicen que el Manchester, el Manchester United, está pendiente de Acuña. Pues no lo sé, pero sí, ha hecho buenos partidos, y es normal que se fijen en él. Por lo tanto, mínimo, Diego Carlos y Koundé se marchan. Después, ¿quién más? En Neziri, yo creo que lo van a intentar vender, porque ese hombre, es que, no sé, En Neziri es un jugador que, que como tenga que conducir la pelota, no le dé de primera como le viene, la caga. O sea, es así. En Neziri es para rematar de cabeza, por darle con el pie directamente como le viene. Como tenga que conducir y revolverse, es muy torpe. Tiene un pataje muy torpe, es un tío alto, ya por sí ya sabemos que el jugador es alto. Por norma general, no todos, las excepciones no hacen las normas, suelen ser torpes con los pies. Y este es excesivamente torpe. Este es para remate de cabeza, buenísimo. Pero ya está. Yo creo que Luz de Jong, ha sido un error dárselo a Barcelona, porque ese hombre aquí hubiera hecho mucho mejor papel, que lo que ha hecho este tipo esta temporada. O sea, yo, el año pasado he conseguido dos hat-tricks, pero hay que ver también los goles que marca, que marcó este hombre, ¿no? Los hat-tricks que hizo, Es que fue un hat-tricks increíble, que daba con el culo, le daba el rebote. Es más, el gol que ha marcado, que marcó la jornada pasada, en el campo del Sevilla, él no lo marca, le da la cabeza del jugador, del defensa, y es la cabeza del defensa la que da la pelota y se mete para dentro. No lo remata el Nesil. Eso no es un gol del Nesil, es un gol, un autogol, del defensa. O sea, es lo más esperpéntrico que te puede echar a la cara. Entonces, Diego Calde-Kundel, es que ya digo, saben que se van. Y yo, sí, cumplen, pero no se matan. Cumplen, pero no se matan. Después, jugadores que no van a seguir, como por ejemplo, vamos, que saben que se están buscando a como otros equipos. Yo creo que, el caso de, por ejemplo, de Agustinson, aunque juega poco, yo creo que se va afuera. Es que se tiene que irse afuera, ese no ha jugado para el Sevilla. Es difícil tener dos jugadores potentes por puesto, es muy difícil, pero hombre, Agustinson no creo que, a mí no me da la talla, ¿no? Montiel, sí, puede suplir a nada, aunque, por ejemplo, que le veo yo a Montiel, que no me gusta nada, vamos a ver, a Montiel, a Montiel le veo yo, que por ejemplo, en el partido de hoy, pues sí, ha tenido ahí, ha entrado por banda, pero resulta que este hombre, cuando tiene que, se enfrenta al lateral de su banda, no lo enfrenta, se para y echa el olón para atrás, no hombre, hazle un regate, intenta desbordarlo, hazle algo, no, no lo hace, pues no me gusta, me gusta un tío que tenga desbordes, y que se busque el centro, no que, no sé, no lo veo yo, no es malote, pero no, yo que está, sobre el olorado, pero, no se me ha atragado a usted, ¿sabes? Es que hablo de Sevilla, y me aburro, es que, por lo tanto, Kunderio, Carlos fuera, no se acuña, en que quedará todo, eh, divertido, no se acuña, en que quedará, lo de acuña, y Agustinson debería marcharse, Óscar Rodríguez, evidentemente no, pues no debe seguir, Idrisi tampoco, yo creo que Idrisi no es un mal jugador, pero es que muchas veces a los entrenadores les da por no poner un jugador y no lo ponen, y después resulta que el tío puede ser un buen futbolista, y yo que Idrisi, yo le vi algo, y digo, Idrisi parece un tío que tiene desbordes, vale, está jugando una liga que no es la española, que es la holandesa, pero oye, yo aunque hoy también jugaba la liga holandesa, ¿no? Yo creo que Idrisi podría ser potable, no lo sé, pero desde luego Óscar Rodríguez no me ha demostrado absolutamente nada, ¿no? Este, por ejemplo, Jordán, desde que ha renovado, el tío está haciendo unos partidos horribles, ¿no? Parece que ya ha renovado, pues ya ha tocarme las pelotas, ¿por qué ha renovado, ¿no? ¿Cómo? Que ya ha renovado, hay que seguir jugando, hombre, no sé, tiene una bajada de rendimiento de los jugadores cuando renuevan, no sé, por lo menos se está montando en Jordán, no sé si es la casualidad o no, pero se ha notado, ¿no? Esa bajada, de hecho, ¿cuándo fue? La semana pasada, no sé, cuándo fue, que nos costó el partido porque hizo una entrega ahí en la frontal del área increíblemente, el día del Madrid fue, no sé, una entrega que hizo el tío ahí asquerosísima, en la frontal y nos costó un gol. No, el Cádiz, el día del Cádiz, ¿no? El día del Cádiz empatamos o perdimos, no recuerdo bien, ¿no? Nos empató el Cádiz, nos empató porque el tío perdió la, perdió el balón en la frontal, en un paso horizontal y después hizo una falta de la postre por su golajo del Cádiz. Yo me fijaría en equipos tipo Cádiz, tipo Granada, que tienen por ahí buenos jugadores, ¿eh? Si es cierto que los jugadores de la Liga Española no te van a salir baratos porque el más pintado pues el club te pide 10, 15 millones por él porque tienen esas cláusulas, pero oye, antes de traerte algo de por ahí, de ligas que no son las ligas potentes y que sea un melón por cada, y a la que no se da teto, que eran jugadores de la Liga, tío, y hasta un equipito potentito con jugadores de la Liga, ¿entiendes? Entonces, pues en vez de ficha 7, ficha 4, pero ficha 4 buenos, ¿no? Y refuerza los puestos que tienes que reforzar. Entonces, pues yo creo que eso debería hacer el Sevilla. Este fuera, el Messi fuera porque de luego yo creo que este no va a mejorar, ¿eh? No va a mejorar porque no ha mejorado, va para atrás. Bueno, a Rafa a mí le daría una oportunidad porque creo que para los pocos que ha jugado ha metido bastante más goles que este y yo creo que es un buen jugador. El reformismo se puede aprovechar bastante. Este gatito, bueno, vamos a verlo cómo va. Suso, ha sido una baja también de largo plazo, creo que un jugador también bastante potable que aporta muchas cosas en ataques. La mela no está mal, también la baja que hemos tenido, un jugador que es más creativo y que se mueve bien entre líneas, que crea ocasiones, que tiene calidad, que hace cosas diferentes, ¿no? Jugadores que hacen cosas diferentes, ¿no? Que son planos, ¿no? Goodell, por ejemplo, no ha hecho una mala temporada porque cuando se habían necesitado jugadores de defensa que tenía pocos defensas porque tenía ahí a Sergi Gómez y lo vendía al español, que no es que fuera bueno Sergi Gómez, pero bueno, no era malote y para rotar y para ciertos partidos te servía. Y entonces, como digo, venga, tac, 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 y para adentro, que está imbatible, se nota. Entonces, como digo, pues, el Goodell ha funcionado bien de central y no lo ha hecho mal el hombre, Pero a mí, por ejemplo, para el centro del campo no me gusta. Delaney, no es más futbolista, pero no es lo que creíamos que iba a ser. Rakiti, por Rakiti no está. Rakiti, yo creo que ya está en el segundo año, ya es el momento de, mira Rakiti, ya se acabó esto, ¿sabes? Porque, por ejemplo, hoy es que no ha tocado ola y el partido de la semana pasada hizo dos o tres entregas al contrario que no son adecuadas para un jugador de sus niveles, que no entiendo, ¿no? Entonces, yo creo que Rakiti ya debe, debe, por lo menos Sevilla no debe tener ya hueco. Sevilla tiene una exigencia que Rakiti no se la puede dar. Las cosas que este hombre va a hacer no son suficientes. ¿Vale? Entonces, Fernando, Fernando ha sido un buen futbolista pero Fernando va a estar más tiempo lesionado ya, no ve que ya va a cierta edad. Fernando tiene ya cierta edad, entonces ya no va a ser un jugador libre de lesiones, ya va a ser lesionado. En fin, tienen que hacer ahí unos recambios para que mejoremos, ¿vale? y si vas a vender a Diego Caldi a Pundé pues evidentemente olvídate, hay que traer defensas, ¿no? Ahora sacarán 100 millones por los dos futbolistas, se traerán defensas por valor de 30 millones y se ganarán 70, ¿no? Que es lo que suelen hacer estos tipos siempre. Todos los veranos repartirse los beneficios de las ventas y toda esta historia y además serán los jugadores típicos que tienen que ser de los representantes de los que se mueven en la Ruta de Sevilla porque si no no cobran comisiones o porque si este jugador no lo lleva a este, lo lleva a este otro y eso es un rollo. Al final todo es un cortijo hace lo que da la gana a ellos y nada. Esto desde que ya antes no es club sino que es su ciudad de una deportiva pues ya esto deja mucho que desear. Así que a mí Lopeteki a la calle y unos cuantos que he dicho ya ahí del Sevilla de jugadores a la calle también. ¿Sabes? Que ganan mucha pasta al año y tienen que tener dinero de solo. No nos pasa nada y se van a quedar en el paro ni van a tener que ir a la puerta que yo les voy a pedir. ¿Sabes? Así que fuera. Y después, bueno, también no hace mucho vimos, escuchamos una que ya creo que lo comenté también aquí en el canal, una entrevista, creo que fue en Radio Sevilla, de Monchi, que fue una tertulia donde, bueno, pues le preguntaron ciertas cositas y él decía que cuando le dijeron que el tema de las explicaciones y todas estas cosas pues evidentemente que ellos no tienen que darle explicaciones ahí a... Lo digo claramente el tío, vamos, ellos no tienen que dar explicaciones aquí a cualquiera, ¿sabes? La Dario no tienen que darlas, eso ya lo sabemos, ¿vale? Que no quieren saber nada de los obstruccionados, después sí le decían a los obstruccionados que vayan al campo, que lo llenen, que se desplacen con el equipo, como hoy, que había más de mil aficionados en el estadio y estaban los pobrecitos todos callados porque es que para el espectáculo bochonoso que estaba haciendo el equipo no era para menos, ¿eh? Entonces, pues ellos piden mucho de la afición y después ahora no quieren decir nada ni eso de, bueno, ya a final de temporada veremos, eso no va a haber nada porque eso es de puertas para adentro, ellos no van a reconocer sus errores ni son gente humilde que los reconozcan de cara a los aficionados, ¿no? Que son su clientela, ¿no? Somos los sevillistas, eso no lo van a hacer, esta directiva no lo va a hacer, no es humilde en ese aspecto. A mí, Pepe Castro desde que llegó no me ha gustado mucho, sí es cierto que hemos ganado con él cuatro UEFA, ¿no? Sí, y hemos conseguido el Champions, todo lo que tú quieras, pero a mí no me parece un tío ahí para estar representando a la Antigua, ¿no? El que teníamos antes, pues, el señor del nido me parece un tío más en condiciones, con más carácter y más para estar en el puesto. Y este no me convence para nada, es un tío débil, ¿no? Con la cantidad de problemas que ha habido este año en lo referente a, a ver si yo digo, temas arbitrales, del bar y los mangasos que había, yo salgo y me cago en la madre que parió directamente arbitral, ¿sabes? Pero claramente, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que te den más por saco si te lo pagas en la plataforma, por lo menos protestas, ¿no? Así que, ya os digo que, el club a mí no me, después escucha, no me termina de convencer mucho lo que hay, Pero bueno, eso ahí, yo no puedo hacer nada, porque no tengo opciones, ni puedo, ni tengo voz, ni voto, o sea que, yo nada más que, soy un humilde aficionado que me siento a ver los partidos, quiero que mi equipo gane los partidos, divertirme viendo el fútbol que despliega mi equipo y lo que no quiero sentarme a ver, pues, son cosas aburridas en las que, bueno, pues, no, no duermo nada de más, porque el señor Lopetegui se mete atrás y no quiere que le marque el contra y lo vuelve, ¿no? Entonces yo ya estoy hasta en los mismísimos análisis de, como digo, de un entrenador de ese tipo, no me gustó nunca y ahora me está demostrando que no. Así que, eso es lo que tenía que comentar, y el partido de hoy, horrible, ya digo que ha sido el peor partido del Sevilla con diferencia en todo lo que va de temporada, no es porque sea fuera de casa, sino porque es que ha sido increíble, increíble, ¿no? incapaz de dar dos pases seguidos, ¿eh? ¿Qué nos lo ha dado? Increíble. El portero ha sido mejor del equipo, evidentemente, nuevamente, y cuando en tu equipo el mejor es el portero, pues eso dice mucho en contra tuya, muchísimo en contra tuya. así que como digo, a mí el portero no me convence para nada, yo creo que cambiarlo ya, aunque tenga todavía contrato, es un error dejarlo, continuar con él, porque a pesar de que te consiga el logro que supuestamente es el de ir a Champions, ha generado un debate dentro y eso ya no trae una buena. Aunque ya digo, bueno, ha generado el debate no solamente en la grada, sino en el mismo club, que hay gente que no está de acuerdo, ¿no? Están un poquito con las carnes abiertas, pero que sí, ya sabemos que solo con dos puntos conseguiríamos la calificación Champions, que quedan tres partidos y dos en casa, pero están un poquito ahí acojonados, ¿sabes? Y hoy hubiera sido un día muy bueno, porque si hoy el Sevilla gana, hubiera ido a Champions directamente, ya no tenía que esperar y no se ha puesto el mono de trabajo y no ha aprovechado que el equipo rival tenía algunas bajas de la eliminación de la Champions, el cansancio del equipo contrario, ya digo, ha parecido que estaba más cansado el Sevilla, que el contrario. Así que, como digo, pues nada, muy mal, el partido yo casi es más malo que el de Vistar el Sevilla este año, y mira que agúa partidos malos. Así que nada, eso es lo que quería comentar, el Check and Play, como digo, de fondo, el del IFUVOLP 2021, y bueno, espero que os haya gustado el comentario, dejar vuestros comentarios, vuestros likes, sugerencias, sugerencias, y nos escuchamos en próximos vídeos. Hasta luego, gracias siempre por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego.